Bonnie se reencuentra con su hermana gemela, le dice no te preocupes hermana, te voy a sacar de aquí Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Ha llegado el momento, Bonnie el tren ya funciona ahora, hermana por favor sube Chicos bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal, el día de hoy chicos como podrán ver estamos en la página de Roblox ¿Por qué estamos en la página de Roblox chicos? Porque vamos a comprar la nueva cabeza chicos que han sacado de Bonnie Y nos vamos a disfrazar de ella, después iremos al mapa del metro para que Bonnie se encuentre con su gemela chicos Y a ver si en el metro ahora si nos hace caso y se quiere escapar con nosotros y cambiamos la historia de Piggy por completo Vamos a intentar esto chicos, vamos a intentar disfrazarnos de Bonnie a ver que tal se nos da A ver que tal se ve nuestro monito, yo digo que va a quedar muy muy bien Lo primero que tenemos que hacer para disfrazarnos chicos es ir a la tienda de avatares que tienen aquí arribita Y rápidamente ahorita como acaba de salir, lo más seguro es que la encuentren aquí en la página principal Miren yo la tengo aquí a la derecha, no sé si la pueden ver La voy a seleccionar chicos y vale 75 Robux Miren como está, wow, nos la compramos de una vez 75 Robux si tengo disponibles así es que la compramos chicos Mucho dinero Y ahora vamonos directamente a ponernosla chicos, vamos a ponerla a ver que tal se ve A ver, a ver, a ver, vamos a ver que tal se ve Ok ya tardo mucho en cargar, aquí está Wow, oigan pero tengo que quitarme el pelo Si no, si no esto se va a ver muy raro A ver, vamos a quitarnos el pelo A ver, a ver, a ver, aquí tengo el pelo, me lo quito Y también nos tenemos que quitar los lentes Uy, ahora sí chicos, ahora sí Prepárense porque van a ver Wow Oigan, eso sí, esta Bonnie también va a ser una Bonnie con esteroides porque está muy fuertota Cielos, que macizo Es una Bonnie pero con super fuerza Ahora lo que haremos chicos es buscarle la ropa Vámonos a la tienda de avatares chicos Y vamos a ponerle aquí en ropa, en camisas Le ponemos Bonnie y Piggy chicos Y ahora sí Creo que este, creo que este así sencillito Creo que es el más parecido Vamos a comprarlo chicos Aparte vale 5 Robux solamente Vamos a vestirnos también ahora Vamos a ir poniéndonos las cosas poco a poco A ver que tal se ve Chicos, Bonnie con super Wow Que bien se ve chicos Esta Bonnie con super fuerza A ver ahora, a ver si ahora sí se atreve Mr. P a darme la poción Te quiero ver Mr. P Atrévete a darme la poción y te suelto un puñetazo La verdad, las cosas como son Vamos a ponerle ahora, vamos a ponerle ahora los pantalones chicos Los pantalones, ahí sí no me acuerdo eh No me acuerdo como son Lleva como un pantalón celestito Exactamente este quedaría perfecto chicos Muy muy bien Uy, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ponerle ahora el pantalón chicos Madre mía esto va a quedar excelente Eh, ponte Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va chicos Le pusimos el pantalón ahora y Wow, que tal Que tal, que tal, creo que perfecto Que genial, que genial Ahora nada más nos falta pintarnos las manos Como ponernos tipo guantes Para eso nos vamos a tono de piel Y nos vamos a poner en el tono de piel Este, no Uy, perfecto Uy, perfecto chicos A ver, vamos a ver en el avanzado A ver si tenemos otro un poquito más parecido Pero este le da muy bien A ver, este que es como color arena Uy, pues este color arenito también le queda bien eh Creo que así chicos lo voy a dejar Y ahora vámonos Ahora sí al juego de Piggy Y al mapa del metro A ver si logramos que la hermana gemela de Piggy La convenza de irse con nosotros en el metro Y cambiamos la historia de Piggy Huele a historia Ya estamos aquí chicos Hemos salido en un nuevo mapa Ay no Y me siguió No Hemos perdido muy rápido Estaba Torcher Ok, no pasa nada Porque lo que queremos es ir al metro A ver, a ver, a ver Chicos, comenzamos esto Wow, miren esto es épico Bonnie se reencuentra con su hermana gemela Le dice No te preocupes hermana Te voy a sacar de aquí Por último le decimos Encontraremos la forma de que este tren funcione Y vamos a proseguir chicos A escapar de aquí Rápidamente se pone la hermana gemela De Bonnie A buscar llaves Y vamos a ver Les recuerdo que esta está muy fuertota Y nadie la puede detener Así que vamos a ver que llaves nos encontramos Aquí la morada Pero la morada nunca me gusta agarrarla chicos Porque nada más vemos armas ahí Ok, aquí tenemos algo chicos Tenemos la verde Y también tenemos el martillo Vamos por la verde Que es justo acá donde está Nuestra hermana Bonnie Allá vamos Mira, ya estamos haciendo el trabajo Ya tenemos la verde Tenemos la primera Vamos a abrir aquí A ver que nos encontramos aquí chicos Ok, nos encontramos con la celeste Uy, pues la celeste Mira, mira Estamos avanzando bastante Estamos avanzando bastante No te preocupes Vamos a abrir acá Uy Todo nos está saliendo a la perfección chicos A ver aquí ¿Qué tenemos? Ok, aquí tenemos la caja fuerte Muy bien, muy bien Muy bien No pasa nada Por acá nada Y por acá por este lado Ok, nada más Ahora tenemos que ir a agarrar el martillo chicos El martillo que estaba por aquí Ese nos va a servir para abrir una puerta En la parte de abajo Y también para quitar las maderas de acá chicos Del tren Empezamos a desbloquear cosas de aquí Miren Perfecto Ok hermana Ya casi lo tengo No te preocupes No te preocupes Vamos a la parte de abajo Que acá también hay una puerta Encontramos aquí la puerta chicos Que está bloqueada Y la desbloqueamos Aquí encontramos Uy no Una zanahoria Una zanahoria para nuestra hermana Vamos a llevarla No vaya a ser que tenga hambre Se ve que se siente muy mal Venga No te preocupes hermana Te llevo comida Te llevo comida Aquí está Toma Come Come, come Hermana por favor No quiero que te sientas mal Te haré que escapes conmigo No te preocupes Muy bien No la agarró No trae hambre Ok No pasa nada chicos No pasa nada No trae hambre Eso me deja más tranquilo Eso me deja más tranquilo A ver Ok, ok La celeste Ya Vamos a seguir buscando Ok Vamos a subir por este lado Y ahora por acá A ver Ok, ok, ok Miren Esto chicos Esto nos va a servir Para abrir la caja fuerte Perfecto A ver Aquí que encontramos Ok Monedas y la llave naranja Muy bien Primero abrimos la caja fuerte ¿No? A ver que encontramos por ahí Ok, ok Vamos, vamos Rápido, vamos Rápido Es por acá Es que a veces me pierdo Miren, es aquí, es aquí, es aquí Caja fuerte Y tenemos La llave roja Ok La llave roja Ahorita la vimos justo acá abajo Así es que vamos para abajo Que aquí estaba la llave roja Aquí está la llave roja chicos Y la naranja igual Venga, venga ¿Qué encontramos aquí? Ok Ok De la puerta roja Hemos decidido llevarnos la llave de herramienta La llave roja La llave de herramienta Nos sirve para desactivar acá donde está nuestra hermana Bonnie Así es que vamos Es por aquí Me pierdo un poco chicos Me pierdo un poco A ver, vamos a desactivar aquí Ya casi lo logramos Ya casi lo logramos Solo nos falta la puerta esta Solo nos falta el candado blanco Ya casi lo tenemos Ya casi lo tenemos No te desesperes Venga, 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 venga Venga chicos Casi lo tenemos Casi lo tenemos Ahora solo nos faltan las monedas Solo nos falta meter aquí las dos monedas Para que nos dé la llave esta chicos Venga, si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Una de las monedas estaba en la puerta roja Ok chicos Aquí está Primer moneda Primer moneda chicos Venga Tenemos la primer moneda Para la máquina Vamos hacia la máquina Creo que si mal no recuerdo es por aquí Si mal no recuerdo es por aquí la máquina Aquí está la máquina chicos Perfecto Muy bien Una moneda Solo nos falta una más Pero no me acuerdo donde está Aquí estaba la otra moneda Aquí estaba la otra moneda Perfecto Segunda moneda Si Muy bien, muy bien Vamos ahora a la máquina ¿Dónde está la máquina? Era por acá Era por aquí Si, 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 si Bien chicos, bien chicos Ya llevamos la segunda Uy, bien hecho Ahora nos da la tarjeta Esta tarjeta va a hacer que nos den la llave blanca me parece Vamos con la tarjeta celeste chicos Abrir aquí Rápidamente Perfecto Muy bien Y la llave blanca Y con esto nos escapamos Si Vamos a poder salvar a nuestra hermana Bonnie Vamos a ver si cambiamos la historia chicos Vamos a ver si cambiamos esta historia por completo Yo digo que si Yo digo que si podemos hacerlo Hermana Mira lo que traigo Mira lo que traigo hermana Bonnie Mira esto Te veo feliz Te veo contenta Creo que si vas a querer escapar Vamos Si, 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 si Venga Levántate Levántate Es hora de irnos Levántate hermana Bonnie Levántate por favor Ya no estés triste Voy a abrir aquí Voy a abrir He abierto Vámonos Vente Levántate Es hora de irnos Vámonos Listo chicos Vamos a invitarla a subir ahora si Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Ha llegado el momento Bonnie El tren ya funciona ahora Hermana por favor sube Bonnie ¿Estás bien? Ay no Dice que Mr. P le dio la poción Y la bebió Esto no ha cambiado la historia chicos Que nos hayamos vestido de Bonnie No ha cambiado la historia Nos dice que nos vayamos sin ella Y que ella detendrá a los monstruos Lo más que pueda La vamos a tener que abandonar Se va a quedar sin hermana Bonnie Chicos Lo intentamos Ha sido un fracaso Ni modo Adiós Bonnie de nuevo No hemos cambiado este capítulo tan triste Ha seguido igual chicos ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Pero bueno Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado no olviden dejarme un buen like Suscribirse y activar la campanita de notificaciones Chicos Todo mundo verifique que estén suscritos Y con campanita activada Muchísimas gracias a todos por el apoyo que me han dado durante los últimos días Ya saben que los quiero un montón Y nos vemos muy pero muy pronto chicos En un nuevo video Déjenme aquí abajito que les gustaría ver durante esta semana Y se los traigo Chicos sin más me despido Nos vemos muy pero muy pronto En un nuevo video chicos ¡Voy!